Nada me importa Yo entre tus brazos conocí la gloria Es un hechizo tu cuerpo hecho a mi modo Seas lo que seas y como seas te quiero Si por amarte voy a perderlo todo Aunque me digan que eres veneno y lodo Porque la gente así, maldita sea ¿Qué les puede importar que yo te quiera? Dicen que me caeré contigo al precipicio Ya bien caído estoy, ya bien caído estoy Tus besos son mi vicio Porque la gente así, maldita sea ¿Qué les puede importar que yo te quiera? Dicen que eres demonio salido del infierno Para mí eres un ángel, para mí eres un ángel Que viene desde el cielo Y si en verdad eres veneno y lodo Y si en verdad eres mi sombra negra Si vas a ser mi cruz y mi condena Beberé tu veneno, beberé tu veneno Y lo hundiré en el lodo Porque la gente así, maldita sea ¿Qué les puede importar que yo te quiera? Dicen que me caeré contigo al precipicio Y ya bien caído estoy, ya bien caído estoy Tus besos son mi vicio Porque la gente así, maldita sea ¿Qué les puede importar que yo te quiera? Dicen que eres demonio salido del infierno Para mí eres un ángel, para mí eres un ángel Que viene desde el cielo